Y estoy enamorado de Marina Una muchacha bella, la madrina Pero ella no hace caso de mis fuitas Y yo me estoy muriendo por su amor Y el día que la encuentre sola, sola Entonces le diré lo que la quiero Y con un beso que pondré en su boca Sabrá que yo la quiero de verdad Oye Marina, 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 Marina Tu boca yo quiero besar, besar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Mira como sufro, tú debes amarme No debes martirizarme, eso lo castiga Dios Mira como sufro, tú debes amarme No debes martirizarme, ay no, 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 no Estoy enamorado de Marina Una muchacha bella, la madrina Pero ella no hace caso de mis fuitas Y yo me estoy muriendo por su amor El día que la encuentre sola, sola Entonces le diré lo que la quiero Y con un beso que pondré en su boca Sabrá que yo la quiero de verdad Oye Marilita Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besar, besar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Mira como sufro, tú debes amarme No debes martirizarme, eso lo castiga Dios Mira como sufro, tú debes amarme No debes martirizarme, ay no, 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 no Ay Marilita Marina, Marina, Marina Te quiero, te quiero besar, besar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar